Besos míos como la lluvia, chica, mi amigo fue con ser mi quererte, sí, sí, con mi la cura de amarte, besos míos como la lluvia, y derramarme tu cuerpo, y siempre amarte, amarte, amarte y amarte, besos míos como la lluvia, yo quería ser mi quererte, también de ti y no me dejaste, amarte. ¡Gracias! ¡Gracias!